Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con estrella que Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a cantar Vinieron todos ahí para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a gozar Conmigo si van a bailar Yo lo invitaré a cantar Conmigo si, epa, que esa va Que cante mi gente Que cante mi gente Ay, que cante mi gente Que cante mi gente Ahora que yo estoy presente Que cante mi gente Dígame lo que tienen que decir Que cante mi gente Que yo canto como el coqui Que cante mi gente En el coqui de Puerto Rico Que cante mi gente Y te digo que suena mejor que el gibarito Que cante mi gente Y yo le canto a papá Dios Y pa' todo el mundo Y mi gente Que cante mi gente Ay, que rico está, mamá Y te emparejo a mi Que cante mi gente Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros El que no cante es porque tiene pato Corre Anda Y el caro dice Las cucarachas que suelten el colchón Y se metan al vacío La, 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 la La, le, lola, y le, lola La, 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 la Ay, pero que rico que está La, 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 la La, 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 la La, 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 la Alegre va cantando, mamá La, 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 la Ese es su morón La, 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 la I see you tomorrow La, 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 la Porque tú eres la vaca, mamita Y yo soy el toro La, 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 la Que La, 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 la Y le, lola La, 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 la Se soltaron Los caballos La, 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 la Se soltaron los dementes Pa' dónde van La, 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 la No se oye nada Pero que más duro ¿Qué pasa? Que se oiga La, 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 la Yo La, 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 la La, 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 la Todo el mundo Que gane La, 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 la La, la, la La, 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 la Cante vigante, mamá buena, buena tarde, ahora baila, te suena el tenis, Cante vigante, para que jonde este rito y esta mamá, Cante vigante, los que tienen tenis no entran. Y que cante todo el mundo otra vez, el coro precioso ese que está tan lindo. Ay, que lindo, pregúntalesela a los mexicanos. Ay, pero que pa' donde tú vas, Doña Pancha, Doña Pancha, Doña Pancha, Doña Pancha, doña Pancha, con cuatro planchas, mamá, Cuatro planchitas, con cuantas planchitas, planchabas, panchitas, Valerda Pancha, de cortante, cortante, con deberás, mamá. Otra de melón con gusto, con sabor, ¿qué pasa? A gritar con el bulbo, que se quiten los zapatos y le den a la nubia en el ojo con él. ¡Malturo! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Qué rico! ¡No las comimos! ¡No las comimos, Willy! ¡Para eso, para eso! ¡Aguí fuerte, máralo!